Inicio el programa e instalación del Grupo Especializado de Atención de la Violencia Familiar y de Género, GEABIC, como parte de las acciones del Eje Rector Desarrollo Social Integral. Presente se encontró la presidenta municipal Cristina Torres Gómez y Rocío Grau, representante del DIF en la zona norte, así como la presidenta del DIF Solidaridad, Claudia Torres Gómez, entre otras destacadas personalidades. Este grupo está integrado por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y cuenta con la capacitación para dar atención oportuna a las 24 horas de los 365 días del año a las víctimas que serían atendidas en el Parque Leona Vicario. El 28 de julio esquina Avenida Toledo del Fraccionamiento La Toscana y Avenida Los Gavilanes Prolongación CTM en la subestación de bomberos del Fraccionamiento Villas del Sol. La forma de operar del programa permanente inicia cuando el 911 reciba una llamada de violencia contra la mujer o algún grupo vulnerable y ésta se transferirá al GEAVIC, donde los elementos acudirán al lugar de los hechos para constatar y accionar el programa. Si la víctima requiere atención médica, se solicitará la unidad y en caso de no requerir atención médica, se recabará toda la información sobre el hecho, asesorando y custodiando a la víctima durante todo el proceso mientras se levanta la denuncia. La joven abogada Cristina Torres exhorta a las mujeres a que no tengan miedo de denunciar los hechos que violentan sus vidas. Transmitiendo desde Playa del Carmen, para Notivision, Lourdes Mata.